Así es Nicole, saludos desde la Corte Suprema donde se impuso la mayoría conservadora y su decisión es un duro golpe al gobierno del presidente Biden que había tenido como prioridad desmantelar estas políticas anti inmigrantes de la administración Trump. Ahora nuevamente miles de solicitantes de asilo deberán esperar en territorio mexicano a la resolución de sus casos con las dificultades y riesgos que esto conlleva. Y por eso el Departamento de Seguridad Nacional a cargo del resguardo en la frontera ya fijó su postura. Han dicho en un comunicado, lamentamos la decisión pero la respetamos y la acataremos. Es decir, han comenzado las conversaciones diplomáticas con sus contrapartes mexicanas y es que aquí hay dos partes, por eso es importante también la reacción de México. Esta mañana el presidente López Obrador no quiso abundar en el tema pero la Cancillería ha subrayado que la decisión judicial es una medida unilateral estadounidense. Y que en el transcurso del día estarán compartiendo sus consideraciones basadas, dicen, en el respeto a la soberanía y los derechos humanos. Todo esto genera preocupación entre los defensores de los inmigrantes que han reaccionado así a esta noticia. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia lo que hace es reforzar la destrucción del sistema de asilo y refugio como lo conocíamos aquí en Estados Unidos. Un sistema que antes daba la bienvenida, ahora está rechazando y deportando a personas que vienen pidiendo esa protección. Ahora, ante estas circunstancias, ¿qué pueden hacer quienes tienen un caso de asilo? Responde nuestra abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Primero, recordarles que es muy difícil ganar el asilo y no le digo esto para desilusionar a nadie, sino para que se preparen súper bien. Se pierden casi el 80% de los casos de asilo y es por falta de preparación, falta de evidencias y falta de testimonio consistente. Entonces, prepararse muy bien porque se van a esperar todo este tiempo fuera o dentro de Estados Unidos. Quieren tener una esperanza y un rayito de luz al final y eso viene con un buen caso de asilo político preparado por abogados o asesoría de abogados. Aunque según estadísticas, solo el 7% de los inmigrantes que entraron al programa Permanecer en México lograron la representación de un abogado. Importante decir que el gobierno federal ha iniciado ya un proceso de apelación, así que a esta historia todavía le hace falta camino por recorrer.